Perfecto. Se recuerda el elefante. Entonces tenemos que decir, el elefante es grande. Así que voy a decir, the, que significa en inglés el. Voy a decir elefante, que es el elefante, ¿verdad? The elefante is big. Así que mi oración sería, the elefant is big. El elefante es grande. Fíjense que son solamente cuatro palabras y podemos expresar cómo es el elefante o cualquier animal. Entonces, the, que significa que el. Elefante, que vamos a decir elefante. Elefant, es como se dice en inglés, is. Y grande, big. Ya tenemos nuestras palabras, nuestras cuatro palabras. The, the elefant, the elefant is big. El elefante es grande. Ya me ha morrido ese elefante. ¿Qué les parece si vamos a decir, la rana es pequeña? Ah, así que voy a cambiar ese elefante con nuestra ranita divertida. Así que vamos a poner la rana. ¿Pero la rana es grande? No. Y como es ella, es pequeña. Así que vamos a decir, the frog, the frog. La rana is, es, ¿cómo? Small. The frog is small. La rana es pequeña. The frog is small. La rana es pequeña. También puedo decir lo mismo, pero con otro animalito. Y fíjense, chicos, que puedo cambiar acá con el lorito. Y puedo decir, the parrot is small. El loro es pequeño. The parrot is small. El loro es pequeño. Wow, chicos, pero ¿cómo se dirá? Este animal es alto. Así que vamos a traer con nosotros la jirafa, giraffe. Vamos a traer el giraffe. ¿Qué les parece el giraffe, chicos? Es importante poder expresar esto. Muy bien. Tengo la giraffe, pero ¿es small? No. El giraffe no es small. ¿Y cómo es el giraffe? Es alto, tall. Así que vamos a poner la expresión correcta. The giraffe is tall. The giraffe is tall. La jirafa es alta. Wow, chicos, ¿se dan cuenta cómo podemos ver tantas cositas en la clase de hoy? Recordar los animalitos, saber decir big, grande, small, pequeño, tall, alto, y también poner en oraciones. What animal is this? ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? What animal is this? Vamos a contestar bonito. This is a... Este es un león. This is a lion. Y cuando quiero expresar que es pequeño, grande, alto, puedo decir... The giraffe is tall. O the frog is small. Así que podemos simplemente crear nuestras oraciones explicando cómo es el animalito. Interesante, ¿no? Así que nos vamos a ver en Zoom, a jugarnos y a ver cuál es el pequeño, cuál es el grande, cuál es el alto. Y si adivina qué animalito y mito. Así que nos vamos a ver en el Zoom. Un trilión de besitos y nos vemos. Bye, bye. Bye.